diferentes rankings de drogas muestran que el alcohol y el tabaco tienen más peligros que el cannabis y si estos rankings tienen sus limitaciones están hechos bien por un panel de expertos o con encuestas a los propios consumidores de drogas o analizando los márgenes de exposición que los humanos pueden tolerar si una droga no habría que tomarlos como una referencia perfecta pero sí que indican que el cannabis no es tan dañino como puede aparecer en un primer momento también el cannabis es menos adictivo que el alcohol o el tabaco y está demostrado que ambas sustancias aumentan el riesgo de varios cánceres mientras que no hay tales vínculos demostrados para el cannabis además siempre que estoy en holanda me choco con una realidad muy obvia y es que la ilegalización de la marihuana fue una decisión más política que científica el consumo y la venta al por menor de marihuana en holanda están toleradas ya hablaremos de los detalles y de las consecuencias de este modelo en nuestro siguiente vídeo sobre la legalización de la marihuana pero por ahora vamos a centrarnos en la primera parte de nuestra historia vamos a descubrir cómo la marihuana pasó de ser una medicina más o menos afectada a ser clasificada como una de las sustancias más peligrosas del mundo el cannabis es una droga ilegal un tanto especial hoy en día es la droga ilegal más consumida en occidente y es una de las drogas más antiguas del mundo la primera prueba de su domesticación se encuentra en china en el 4000 antes de nuestra era y también aparece en la primera farmacopea de la historia como una droga medicinal por sus usos contra la gota el reumatismo la malaria entre otras más de 100 aplicaciones también aparece en los atarva vedas unos textos hindúes que la describen como fuente de la felicidad y de la libertad incluso se cree que los ungüentos usados en las tradiciones judías y cristianas contenían marihuana este cálamo aromático en este pasaje de la biblia viene del hebreo canne bosom del que se cree que viene la palabra griega cannabis 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 y el cannabis se ha seguido usando a lo largo de los años incluido en américa y europa donde se anunciaba como medicina o como caramelo hasta en la revista vanity fair en francia un grupo de poetas y escritores entre los que se encontraban víctor hugo alexandre dumas o baudelaire se reunían bajo el pseudónimo del club de hashishins es decir que era una droga de reducido uso pero más o menos aceptada especialmente por sus usos medicinales hasta que llegó el siglo 20 la marihuana comenzaría a prohibirse en el mundo occidental en este proceso eeuu tuvo un papel predominante los primeros pasos hacia la ilegalización comenzaron con la convención internacional del opio en 1912 la cual fue iniciada por eeuu un tratado que pretendía prohibir el comercio internacional del opio estas discusiones se incluyeron dentro de la sociedad de las naciones también fundada por el presidente americano woodrow wilson este fue el primer organismo internacional que intentó organizar de alguna manera las relaciones entre países con el objetivo de que no volviera a ocurrir algo parecido a la primera guerra mundial en 1925 se celebró una segunda conferencia y con el apoyo de egipto china y eeuu también se prohibió además del comercio de opio el comercio internacional de cannabis en consecuencia países como reino unido o alemania prohibieron el cannabis si analizamos los debates del comité de expertos que revisó esta prohibición en 1934 podemos ver qué motivos llevaron a su prohibición inicial tenéis que recordar que esta era la época de la expansión colonial entre la primera y la segunda guerra mundial el sistema de mandato a imperio seguía en su apogeo era un mundo dominado militar política económica y culturalmente por occidente y de los nueve expertos que formaron ese comité ocho eran occidentales y de ellos cinco tenían una larga experiencia en instituciones coloniales en el norte de áfrica y oriente medio así empezaba el informe final mientras que el gusto por el cáñamo hindú prevalece principalmente entre las gentes asiáticas y africanas no está confinado sólo a ellos el problema ya no es simplemente combatir una práctica arraigada entre las sociedades antiguas sino más bien lidiar con un vicio que se extiende por círculos que hasta ahora no estaban contaminados desde un primer momento el consumo de cannabis se asoció con esas poblaciones antiguas con áfrica y asia se asoció con oriente con el mundo colonizado incivilizado débil perezoso rutina orgullo y pereza ahí tenéis la explicación real de la debilidad física de estas gentes incluso llegando a sugerir que la marihuana inducía a comportamientos homosexuales o femeninos aquellos que fuman hachís tienen un pronunciado gusto por las flores los perfumes los dulces y los pájaros piando todos gustos femeninos el cual concuerda bastante bien con su temperamento de invertidos es difícil recordar que estas citas están tomadas directamente de informes redactados por los mayores expertos medicina de la época pero por muy expertos que fueran ellos también eran súbditos de este sentimiento de superioridad de occidente sobre el resto del mundo el cannabis se asoció con el oriente y todo lo que fuera oriente en ese mundo colonial era algo negativo era débil perezoso femenino estos tintes racistas también se pueden apreciar en la deriva prohibicionista de eeuu en 1937 introdujo el marijuana tax act esta ley supuso tantos impuestos y requisitos que en la práctica el cannabis quedó ilegalizado nota del uso de la palabra marihuana en lugar de cannabis que era el nombre más común para referirse a la droga en el mundo anglosajón harry anslinger el jefe de la oficina federal de narcótico había comenzado una campaña mediática para demonizar el cannabis quería asociar el consumo del cannabis con los inmigrantes mexicanos que llegaron al país al principio del siglo 20 y que la llamaban marihuana esto es lo que dijo en 1937 a un comité del parlamento la mayoría de los que fuman marihuana son negros hispanos músicos de jazz y gente del entretenimiento su música satánica está inspirada por la marihuana y fumar maría hace a las mujeres blancas querer tener relaciones sexuales con los negros faranduleros y otros es una droga que causa locura crimen y muerte es la droga que más violencia causa en la historia de la humanidad anslinger continuó su cruzada con el cannabis también en los ámbitos internacionales la comisión de drogas narcóticas de las nuevas naciones unidas reemplazó la convención del opio de la extinta sociedad de naciones anslinger utilizando la nueva situación de potencia mundial de los eeuu presionados durante todo el proceso de decisión de los comités y en 1961 la convención única sobre narcóticos situó al cannabis en la lista 1 y 4 sobre estupefacientes las reservadas a las sustancias más peligrosas y adictivas del mundo que no tienen utilización medicinal no lo entiendo tiene que haber algo es decir porque anslinger pasó toda su carrera demonizando el cannabis qué motivos tenía anslinger pasó gran parte de su carrera recolectando noticias que vinculaban el consumo de marihuana con crímenes violentos como este por ejemplo por lo que lo mismo creía honestamente en la peligrosidad del cannabis sin embargo anslinger recibió numerosos informes que contradicían su creencia el doctor walter bromberg estudió más de 2000 crímenes a los que se le había asociado el consumo de marihuana y no encontró en ninguno de ellos una clara influencia del cannabis en el acto también un informe de 1944 redactado por the new york academy of medicine describía como la marihuana no era tan peligrosa pero anslinger tenía buenas razones para ignorar esas interpretaciones en 1933 los eeuu volvieron a legalizar el alcohol así que la oficina federal de narcóticos se quedó sin mucho que hacer por lo que por demor a perder los fondos anslinger buscó otra droga para asegurar la continuación de su departamento anslinger se retiró en el 1962 pero para entonces ya había llegado a la casa blanca nixon y su war on drugs en la campaña electoral de 1968 nixon tenía dos enemigos los movimientos de izquierda en contra de la guerra de vietnam como el youth international party y los movimientos antiracistas como the black panther party y esto es lo que john herlichman el jefe de política interna del gabinete de nixon dijo sobre esto sabíamos que no podíamos hacer ilegal ni estar en contra de la guerra ni ser negro pero sí podíamos hacer que el público asociar a los hippies con la marihuana y los negros con la heroína para criminalizar completamente esas sustancias y poder así destruir esas comunidades así podríamos arrestar a sus líderes hacer redadas en sus casas destrozar sus mitins y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias y de hecho como dije antes desde los 40 se sabía que la marihuana no era tan peligrosa y de nuevo en 1973 una comisión de investigación recomendó a nixon descriminalizar el cannabis llegando a compararlo con el tabaco o el alcohol pero nixon ignoró los resultados es decir la ilegalización del cannabis fue un proyecto a científico porque estado por intereses personales y políticos apoyado en sentimientos racistas es verdad que durante esos años el descubrimiento de medicamentos modernos como la aspirina el paracetamol oligoprofeno sustituyeron al cannabis para su uso analgésico relajante por otro lado el descubrimiento del nylon y otros del plástico sustituyó al cáñamo en sus usos industriales para tejidos hay muchos que apuntan a que anslinger salió con william hearst dueño del mayor grupo mediático del país con decenas de periódicos y revistas y también con andrew mellon el hombre más rico de los eeuu y que tenía grande inversión en la compañía petroquímica tupont inventora del nylon y que entre los tres orquestaron la campaña anti marihuana esta versión dice que mellon y hearst con también interés económico en el sector maderero habrían querido acabar con la competencia del cáñamo al papel y al nylon os voy a dejar en la descripción un link a un artículo que desmonta esta explicación mucho más extendidamente pero básicamente esta versión de la alianza entre estos tres hombres exagera el peligro que suponía el cáñamo para el papel y para el nylon el máximo histórico de plantaciones de cáñamo en eeuu fue de 14.000 hectáreas en comparación con las 10 millones de hectáreas de algodón o cientos de millones de madera para papel además si el cáñamo hubiera sido una alternativa real al nylon pues habría seguido creciendo en esos países en los que no había intereses petroquímicos pero por ejemplo francia nunca prohibió el cáñamo industrial y todas sus plantaciones de cáñamo excepto 400 hectáreas desaparecieron durante el siglo 20 es decir el cáñamo tenía muchos usos pero no podía competir con el algodón primero y más tarde con el nylon la prohibición del cannabis alrededor del mundo nos cuenta varias historias nos muestra los primeros pasos de eeuu como potencia mundial nos cuenta la historia de orientalismo y racismo que justificó la expansión colonial pero especialmente nos muestra que la manipulación mediática da sus frutos pero que también toda manipulación a largo plazo acaba fracasando alrededor del mundo numerosos países y estados están dando pasos hacia atrás están discriminalizando o legalizando el consumo de marihuana en el próximo vídeo veremos argumentos en contra y a favor de la legalización de la marihuana y también como otros países la están legalizando para ver si españa debería legalizar la marihuana y como y las increíbles voces de este vídeo son de álvaro que lo podría encontrar en sus redes sociales así que si te ha gustado este vídeo puedes darle al like suscríbete darle a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los que vienen y nos vemos dentro de la semana hasta luego cannabis 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 y luego tengo que empezar otra vez